Si usted supiera, señora, las veces que he sido Si tan solo le llegara de mi pasión un grullo Si usted supiera, señora, que me corren por las venas Arberla un mundo de cosas de esas malas que son buenas Si usted supiera, señora, que no tan solo en su cama Usted duerme porque a veces su perfume está en mi almohada Si usted supiera, señora, como me siento su dueño Como usted canta en mi canto, como usted duerme en mis sueños Si usted supiera, señora, esto que siento es tan alto Y aunque muero por tenerlo, siento miedo de alcanzarlo Porque así va siendo un día A sus cumbres ventadoras Ni sospecha lo que haría Si usted supiera, señora, las veces que la he tenido Como en mi mente se demora, como es huella en mi camino Si usted supiera, señora, aunque le parezca juego Que si algún día me realice nada no sé Será nuevo si usted supiera, señora Como la pienso a mi modo, como no le ignoro nada Porque la imagino todo Si usted supiera, señora Como me siento su dueño Como usted canta en mi canto, como usted duerme en mis sueños Si usted supiera, señora Que esto que siento es tan alto Que aunque muero por tenerlo Siento miedo de alcanzarlo Si usted supiera, si usted supiera Como me siento su dueño Como usted canta en mi canto, como usted duerme en mis sueños Si usted supiera, señora Que esto que siento es tan alto Que aunque muero por tenerlo Siento miedo de alcanzarlo